Bienvenidos a este vídeo en el que quiero compartir con vosotros un roller trip que he tenido oportunidad de hacer este verano por italia la idea original era en este vídeo condensar todas las vivencias lugares visitados fotografías tomadas de estos 15 días por italia pero me he dado cuenta porque me estaba haciendo un cuaderno de viaje y he visto que era demasiados lugares demasiadas fotografías demasiado contenido para contestarlo todo en un vídeo así que voy a preparar tres capítulos de este road trip a italia en el cual os iré contando las ciudades que he visitado esos lugares y también os mostraré muchas de las fotografías con algunos consejos de cosas que he ido encontrando visitando este país sin gente en el coliseo en este primero vamos a hablar de la primera parada ya sabéis que yo tengo un antiguo monovolumen que era de mi padre el cual preparé para poder montar una cama en la parte de atrás y poder hacer estos viajes en coche de forma económica y además cómoda porque llegado el momento puedo parar descansar y a la mañana siguiente desayunar algo y continuar camino pues bien la idea era separar el viaje hasta roma que eran 19 horas en dos paradas podéis elegir diferentes rutas yo saliendo desde madrid podía elegir pues cruzar francia por peaje y recorrer toda italia también por peajes que como os digo son 19 horas pero también tenéis la opción de hacerlo sin carreteras de peajes lo cual se os va a ir casi a 30 horas de viaje y yo no quería perder tanto tiempo al menos en la ida porque tenía los días de vacaciones un poco contados iba a ir un poco justo con todas las ciudades que quería visitar así que antes de empezar a hablar de paradas y demás me gustaría también pedidos disculpas porque llevo algunos meses un poco de todo lo que son contenidos en youtube los que me seguís más de cerca en redes sociales justo debajo aquí en la descripción como siempre ya sabéis que os dejo ahí los enlaces a mis redes sociales ahí podéis ver que por motivos laborales ando casi sin tiempo y esto me impide poder compartir con vosotros contenido todo lo que me gustaría es por un buen motivo porque al final son motivos laborales pero sí que es cierto que se ha hecho bastante de menos y que me gustaría estar un poco más presente y voy a intentar durante este final de 2024 y durante el 25 estar un poquito más presente a través de estas redes lo que os comentaba primer tiro la idea original era para la mitad de francia que eran unas 10 horas de viaje y luego hacer pues otras 10 horas de viaje pero por motivos laborales y demás al final acabé saliendo el viernes muy tarde y tuve que parar cerca de girona porque ya se nos hizo muy tarde eso suponía que al día siguiente teníamos 13 horas de coche lo cual se antojaba muy largo pero bueno comenzamos hicimos del tirón casi 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 hasta llegar a roma hasta un pueblo que se llama marciano de la chana este pueblo está aproximadamente unos 150 kilómetros una hora hora y media aproximadamente de roma si vamos por peaje o unas dos horas y media si ya no vas por carreteras de peaje el día anterior el sábado había sido mucho día de coche mucha autopista y la verdad es que me apetecía desconectar un poco ya el domingo el plan que teníamos a la llegada de roma era recoger un scooter que habíamos alquilado para ir recorriendo la ciudad así que como nos solaba un poquito de tiempo decidimos el domingo viajar desde marcha desde marciana de la chana hasta roma a través de carreteras de no peaje y además siempre es una cosa bonita porque te permite ver pueblos y como ya la de día pues podríamos disfrutar un poquito más del paisaje total que el domingo prácticamente el único que pudimos hacer fue dar una vuelta por las afueras del coliseo y tener ese primer contacto con la ciudad de roma tras el coliseo hicimos una parada rápida en el castelo de san angelo y aprovechamos para comer ese primer trozo de pizza en la ciudad de roma los que me sigues en instagram justo arriba en historias destacadas os dejo una historia que es la de roma que ahí podéis ver un poco algunas cosas que no vais a ver en fotografías que fueron un poco más vivencias del viaje y bueno si os pica un poco la curiosidad sobre algunas de las cosas que no veis de forma tan visual en este vídeo ahí vais a encontrar unas cuantas stories de este viaje antes de empezar la visita a roma llevaba algunas semanas detrás de añadir un objetivo a mi equipo de la licamia 10r tenía un 21 milímetros un 35 milímetros y me faltaba una distancia focal un poquito más larga para poder captar algunos detalles estuve algunas semanas detrás de un 50 milímetros pero la verdad es que finalmente no lo encontraba no encontraba stock de él así que visité una tienda en roma que en teoría iban a tenerlo pero no lo tenían así que finalmente me decanté por una de las ópticas que tenían de ocasión que tenían de segunda mano dentro de esa tienda que es este 50 milímetros sumilox 1.4 es la versión 3 que es la versión pre esférica del objetivo data del año 94 es decir tiene 30 años pero la verdad es que estéticamente estaba perfecto el objetivo cuando empecé a probarlo encontré que tiene alguna pega que ya sigue contando porque además seguramente os haga algún vídeo dedicado de él pero bueno vais a ir viendo en las fotografías esto que os comento y podemos hablar de ello a lo largo del vídeo entré en el trastévere por la piacha de santa maría en esta plaza hay una iglesia y además había una fuente la cual por desgracia estaba en obras pero enseguida nos encontramos que en la iglesia que está en la misma plaza había bastante ambiente demasiado ambiente mucho de turistas pero empezaba a ver gente muy elegante dentro de la boda y casualidades de la vida pues nos encontramos con la celebración de una boda en ese mismo día ese mismo lunes un día un poco raro verdad para celebrar una boda pero bueno tuve la oportunidad de empezar a probar este 50 milímetros hacer algunas fotografías del Rolls Royce que iba tras la novia de la novia cuando se bajó del coche y luego ya nos sumergimos un poquito más como digo por esas calles estrechas esos edificios antiguos en algunas de las fotografías podéis ver como esa esencia de roma no esa esa pátina antigua esa pátina histórica con esa luz que tiene especial la ciudad y la verdad es que es un barrio el que os recomiendo visitar estos barrios al final lo que uno hace es recorrerlos pasar horas andando por sus calles y en ese camino me encontré con este pequeño coche amarillo con este fiat 500 que la verdad es que era una pasada y me pude deleitar probando ese 50 milímetros como podéis ver en las fotografías de detalle esos desenfoques y ahí vais a empezar en alguna de estas fotos a notar alguna cosa pero hablaremos un poquito más adelante de ello vais a notar que tiene como una pátina especial verdad como un render diferente no como un no sé luego hablaremos de ello estos barrios al final lo que os digo es andar 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 y caminar esto que pasa pues que te puede dar la hora de la comida y que coincida que no sabes qué comer no que se te vaya un poco de hora en este barrio hay una pizzería que se parte de una franquicia que se llama alis pizza el cual es un buen sitio para comer tienen pizza al taglio que lo que es es pizza al corte los que no estés familiarizados con ello pues es simplemente tienen pizzas grandes te cortan una porción te la pesan en función de los ingredientes tiene un precio cada 100 gramos y es lo que pagas se estaba empezando a nublar un poco el día y del trastevere decidimos movernos hacia la zona de plaza de españa como estaba poniéndose nublado iba a empezar a llover seguramente pensé que no habría mucha gente en plaza españa y que era un buen momento para disfrutar de ella y de poder ver el atardecer desde la parte de arriba pero lo cierto es que en cuanto llegamos y llegamos por la parte de atrás es decir accediendo directamente a la parte más alta de las escaleras me di cuenta de la cantidad de turismo que había y la cantidad de gente que había en roma esos días y deciros que además no es el mejor año este año 24 para la visita a roma porque lo hablaremos un poquito más adelante pero ya os digo que si tenéis pensado ir estas navidades a roma os recomendaría que esperaseis tal vez no el año que viene si al siguiente y veremos por qué pues como veis en alguna de estas fotografías puede hacer alguna foto de este obelisco también con el 50 milímetros pero al llegar lo que os digo no en esta foto podéis ver cómo está todo lleno de gente y en el primer plano no se aprecia tanto pero si veis la parte de abajo la parte de abajo está hasta arriba de gente no la parte de la fuente y ya os digo que estaba el día nublado era un día feo estaba empezando a llover pero bueno decidí al mal tiempo poner buena cara y como no iba a poder disfrutar del atardecer porque estaba el cielo bastante nublado pues decidimos bajar y movernos un poco hacia la fontana de Trevi que ya que estaba empezando a hacer mal tiempo igual teníamos más suerte y nos la contábamos un poquito más despejada eso sí aproveché de bajar las escaleras para hacer alguna fotografía de esas escaleras de la plaza de españa y creedme que esperé bastante para tener una foto lo más limpia posible pero no hubo manera como veis siempre hay gente en las fotografías eso sí en las pequeñas calles que rodean la zona el camino de la fontana de Trevi empezó a haber una luz espectacular del atardecer empezó el sol a meterse no se iluminó el cielo de tal modo que decías wow que atardecer es más bonito pero sí que el sol se colaba por las calles y junto a esas fachadas gastadas de la ciudad de roma la verdad es que tenía un look muy especial nada más llegar a la fontana de Trevi la realidad me dio una bofetada y vi que estaba hasta arriba de gente ya estaba lloviendo y además es increíble como en esta fotografía lo podéis ver perfectamente como estaba la gente apiñada cada uno con su paraguas quitando una de las personas que hay en la fotografía los paraguas están solapados uno encima de otro y que estos paraguas estando en frente de la fuente no te dejaba ver prácticamente la la misma fuente si te acercabas un poco más deciros que estaba hasta arriba de gente era una auténtica pasada así que aquí decidimos terminar nuestro primer día en roma y afrontar el segundo que iba a ser un día largo de museos si visita y roma una recomendación es que saquéis todas las entradas previamente vale os recomendaría además que no esperéis mucho en nuestro caso esperamos demasiado y dos o tres semanas antes de visitar roma nos pusimos a buscar entradas para los sitios uno de los lugares eran los museos vaticanos pues bien ya no quedaban entradas disponibles y tuvimos que adquirirlos a través de empresas que organizan tours pero que simplemente lo que hacen es revenderte la entrada ellos lo que hacen es cuando faltan poquitas semanas compran todo el stock que hay de entradas y lo ponen a la venta en sus propias plataformas eso sí al doble de precio así que si queréis ahorrar dinero sacar las entradas con bastante previsión porque creedme que os vais a ahorrar la mitad en las entradas de muchos de los lugares pues bien este día el segundo día el martes era día para empezarlo con mucha visita a museos y no empezamos por los museos vaticanos llegamos pronto por la mañana y ahí de nuevo una cantidad de gente increíble dentro de los pocos museos vaticanos cuando te mueves entre las galerías vas entre una malabunta de gente y al final estás visitando un museo un museo en el que te gustaría pararte detenidamente a disfrutar de las obras que tienes delante aquí también os recomiendo que si los visitáis compréis o alquiléis una audioguía porque hay muchísimas obras es inabarcable para visitarlo en una mañana si queréis visitarlo entero así que os harán falta seguramente un par de días para visitarlo o al menos una jornada entera y os digo que os recomiendo haceros con una audioguía porque vais a encontrar mucha información la cual no tenéis delante cuando visitáis el museo en una de estas galerías puede hacer alguna de las fotografías de nuevo con el 50 milímetros y mirad aquí en esta fotografía de esta mujer que estaban que parece que está restaurando pero simplemente está limpiando una de las piezas vais a ver que tiene como este halo en las luces y demás que tiene como un efecto muy fuerte porque es esto porque hace este 50 milímetros esto porque es una actividad como os he dicho tiene 30 años y aunque estéticamente está perfecta en el interior tiene una pequeña neblina que no es más que polvo que se ha ido condensando en los cristales es condensación que tiene en las propias lentes así que lo que necesita este objetivo es pasar por las manos de laika para que le hagan un cele a una limpieza en cuanto a calibración está perfecto pero sí que estos cristales que ya tienen tres décadas necesitan un poquito de cariño y una limpieza que ya tenemos programadas así que en los próximos meses espero que tenerlo a pleno rendimiento por aquí este efecto lo tenemos más cuando hacemos una fotografía de cara a una fuente de luz porque obviamente incide mucha luz en la óptica y ilumina todo ese polvo y eso hace que tengamos como esa neblina pero en caso de que no tuviera un punto tan fuerte de luz o que la luz no diera directamente a la óptica pues la verdad es que la calidad de la lente se puede apreciar en fotografías como este retalto de esta escultura en la que veis todo este detalle es realmente increíble no la calidad de estas ópticas pese a tener tantos años pues bien puede recorrer un poquito los museos vaticanos buscar un poquito en los pequeños rincones un poquito las ventanas como secular como se colaba la cúpula de la catedral de san pedro y en roma y en italia es muy importante no solamente mirar al frente no cuando visitamos algo os invito a que miréis mucho hacia abajo pero muchísimo hacia arriba porque ahí es donde nos encontramos mosaicos cuando íbamos camino de la capilla sistina la cual no os puede enseñar nada porque no permiten tomar imágenes dentro de la capilla sistina pero es un lugar que os recomiendo visitar creo que es uno de esos puntos que uno debe visitar en la vida porque todo el trabajo de la parte del techo de miel ángeles es espectacular la verdad no poder estar ahí un buen rato disfrutando de todas esas de todas esas obras de arte que están ahí pintadas durante tantos siglos en el techo pero cuando uno mira hacia arriba se encuentra como estas ventanas esa exquisitez en la decoración como durante siglos han ido decorando este lugar a base de obras de artes y es que están en cualquier esquina en una pared las columnas las todo allí rebosa arte una de mis partes favoritas de los museos vaticanos sin duda fue la sala de pío clementino esta zona que tiene un patio previo el cual estaba abarrotado de gente y en alguna de las fotografías podéis ver incluso como hay las típicas banderitas de tours turísticos gente haciéndose selfies delante de esculturas sin saber muy bien lo que estaba haciendo simplemente haciéndose un selfie porque otra persona previamente se había hecho un selfie la iluminación que tenía en alguna de las salas cúpulas es decir es un sitio es una parte de los museos vaticanos que la verdad es que a mí me encantó y como no esa escalera helicoidal cuando uno va a salir de los museos vaticanos tanto desde arriba como desde abajo recomiendo cuando lleguéis abajo también mirar hacia arriba porque todas esas formas que hacen con la cristalera que tiene la parte de arriba realmente es espectacular luego en el coliseo deciros que aquí no es tan crítico el tema de la entrada nosotros la sacamos tres días antes y no tenemos no tuvimos ningún problema a la hora de adquirirla pero sí deciros que tenéis diferentes entradas en función de las zonas que os dejen entrar del coliseo yo hace muchos años lo visité y juraría recordar que la entrada normal te permitía acceder a todas las partes hace muchos años se hicieron una especie de terraza en la zona de la arena que llaman no que emula una parte de la antigua arena del coliseo y en este caso era de pago es decir había que comprar una entrada superior para poder acceder ahí no me parece un drama porque justo en frente de esa terraza hay otra pequeña terraza donde podéis disfrutar esos sótanos pero de nuevo me volví a encontrar con mucha masificación en el coliseo y al principio en la visita a roma me empezó a dar un poco de rabia que hubiese tanta gente y ahí empecé a buscarle un poco el juego no a intentar jugar un poco con tanta masificación de gente o buscar esos momentos en los que algunos rincones por los que no había mucha gente encontrar la belleza en ellos y puede hacer alguna de las fotografías que la verdad es que son algunas de las que más contento me vuelto del viaje a roma algunos son algunas de ellas son muy ilustrativas del turismo que uno se encuentra cuando va a estos sitios pero bueno buscando un poco jugando con las columnas esperando a lo mejor teniendo un poco de paciencia y esperando el momento puede hacer alguna foto como esta de todas estas columnas o esta que ya os digo que es una de las que más me gustó que era de este turista que estaba hablando por teléfono pasando justo por delante de uno de los arcos del coliseo seguimos con el martes de visitas y justo al lado del coliseo se encuentra el foro romano si sois de los que os gusta de tenerlos en los sitios buscar un poco de historia imaginaros cómo era un lugar hace 2500 años os recomiendo que vayáis con tiempo nosotros fuimos con una hora una hora y media aproximadamente y la verdad es que se nos quedó corto para poder disfrutar ampliamente del foro romano eso sí si os coincide a la hora del atardecer os recomiendo que subáis a la terraza del Belvedere del Palatino que está en la parte de arriba y vais a poder ver el atardecer espectacular desde allí arriba se ve todo el foro romano y si buscáis un poquito a la derecha por alguna de las terrazas que tenéis ahí arriba podéis incluso intuir el coliseo en esta vista que tenéis por ejemplo en esta fotografía el tercer día lo empezamos con una visita que desde mi punto de vista es imprescindible si visitáis roma que es la visita al campo di fiori campo di fiori es una plaza en la que se hacía tradicionalmente un mercado era el mercado de las flores de ahí el nombre de la plaza y que con los años se fue transformando en un mercado pues más de alimentación de especias y si sois unos food lovers es un sitio que desde mi punto de vista es indispensable para visitar aunque hoy en día ha perdido un poco de autenticidad respecto a otras épocas pero es un buen sitio donde comprar unas especias donde llevarte algún recuerdo de italia que te puedas comer no solamente el típico imán de nevera que también lo vais a encontrar pero bueno si os gusta la gastronomía es un lugar excelente para visitar muy cerquita vais a encontrar recorriendo un par de calles vais a encontrar la piazzanabona un lugar espectacular de roma por desgracia yo en mi visita a la piazzanabona descubrí que en 2025 es el año jacobeo y con motivo del año jacobeo no sé si solo roma o toda italia que yo creo que es toda italia porque me he encontrado algunas cosas en otras ciudades están poniéndola guapa están adecentando la ciudad de cara a este año para recibir muchísimas visitas esto tiene por contra que las visitas que reciban este año pues se van a encontrar con la mayoría de fuentes de monumentos de plazas llenas de andamios de vallas y no vais a poder disfrutar de la plenitud de roma pero bueno siempre es una buena excusa para volver en el futuro eso a mí por ejemplo me permitió y en un principio me lo tomé como algo negativo también al igual que ese tema de la masificación de no poder tener fotografías a lo mejor un poquito más limpias pues me lo tomé para hacer un tipo de fotos que seguramente no se pueden hacer muchas más veces que son por ejemplo estas fotografías donde se pueden ver a todas estas mujeres y además deciros que en el ejemplo de estas fotos eran todas las mujeres restaurando una de las fuentes de la piazza nabona como no íbamos a poder disfrutar de la piazza nabona en toda su plenitud decidí entrar en la iglesia de santa inés en agonía que es la iglesia que se encuentra en la misma plaza y es uno de esos sitios en el que recomiendo no mirar la frente sino levantar la mirada y mirar hacia arriba una cosa que me parece obligatoria en roma y como no en toda italia os diría y fijaos en esta foto en la que se ven todos esos detalles como cada rincón está ilustrado los mármoles los dorados si uno amplia la verdad es que es una auténtica pasada todo el detalle que encontramos en los techos en los frescos de casi cualquier iglesia no que visitamos es una auténtica pasada pocas calles más allá de la piazza nabona nos encontramos con el panteón de agripa es considerado el edificio de la antigua roma del antiguo imperio romano mejor conservado del mundo y la verdad es que es un edificio espectacular por desgracia en cuanto llegué a la piazza nabona nos encontramos también con la fuente en obras pero la fachada del edificio y sobre todo cuando uno entra adentro esa inmensidad de la cúpula la verdad es que hace el edificio un lugar indispensable si visitáis en roma justo nos dio la hora de comer y muy cerquita al panteón justo en la calle de arriba hay un establecimiento que se puso muy de moda en redes sociales que se llama el lo tengo por aquí apuntado alántico vinagio este lugar ya digo se hizo muy popular y en cuanto nos acercamos porque estaba simplemente a 150 200 metros nos encontramos con que había una cola aproximadamente de una hora para comprar una focaccia para comprar un bocadillo y nos pareció una auténtica locura invertir ese tiempo en esperar simplemente para comprar una cosa por el mero hecho de que se ha puesto de moda así que recorrimos un par de calles de la zona y terminamos en un lugar que la verdad es que comimos también una focaccia que estaba espectacular que era en la piazza di petra junto al templo de adriano que se llamaba el pan el panino ingenioso y creedme que ahí puede hacer una foto robada con la cámara según estábamos esperando que nos sirvieran de una persona que tenía enfrente y sólo tenéis que ver su cara para imaginaros lo delicioso que estaba aquel bocadillo ya os digo siempre dicen que una imagen vale más que mil palabras y ahí tenéis esa fotografía de allí nos íbamos a la piazza del popolo y allí nos dimos de cruces de nuevo con el año jacobio y nos encontramos con un la mitad de la plaza una buena parte de ella totalmente vallada con trabajos de restauración pero bueno ya que estábamos allí decidimos quedarnos subiendo un poquito más arriba que están los jardines de villa porque se decidimos quedarnos por allí y disfrutar de un agradable paseo por salir un poco del bullicio de las calles del ruido y creedme que los jardines de villaborgueses son un sitio ideal en los que si queréis desengrasados un poco de ciudad y queréis tener un rato de tranquilidad paseando es un sitio espectacular y además muy bonito el sol empezó a ponerse puede hacer algunas fotografías de un pequeño estanque que tienen de alguno de los palacios que uno se encuentra por allí y para disfrutar del atardecer nos dirigimos a la terraza del pichio según nos acercamos a la terraza ya vi como había una multitud de gente para disfrutar del atardecer en la propia plaza teníamos que haber ido con un poquito más de tiempo porque además llegamos casi con la hora no llegamos casi corriendo para ver cómo ya se escondía el sol pero fue bonito ver cómo la gente disfrutaba del amanecer no de nuevo o sea que ese lado no tan centrado en lo que estoy viendo sino en lo que tengo a mi alrededor no de cómo está disfrutando la gente sacando un poco aprovechando un poco esa masificación para retratar ese ambiente que había en el lugar y tanto como una pareja que estaba disfrutando abrazada del atardecer alguien que se estaba emocionando y creedme que esta persona estaba totalmente emocionada haciendo esa fotografía del atardecer o como un grupo de gente se hacía ese selfie no dando incluso las espaldas al sol no dando las espaldas al atardecer por hacerse ese recuerdo no para hacerse ese selfie incluyendo al atardecer como un elemento más de como uno más no de ese selfie de esa de esa fotografía y de ahí nos quedaba afrontar lo que sería el último día en roma para el último día dejamos dos cosas que no pudimos disfrutar antes uno era la fontana de trevi pero dijimos estaba muy llena de gente así que vamos a hacer una cosa vamos a ir a las seis y media de la mañana a la fontana de trevi pues bien eso hicimos y que me encontré cuando llegué bueno me ha acercado a las siete menos diez de la mañana seis cincuenta con la fontana de trevi y eso es lo que hay pues la fontana de trevi como estáis viendo aquí hasta arriba de cento incluso a las siete y media de la mañana así que si tenéis esperanza de ir a roma y visitar la fontana de trevi y disfrutarla en todo su esplendor prácticamente a solas como si fuese aquella una película olvidaros de ello porque es os diría que es imposible al menos no había tanta gente como había los días de antes y puede hacer alguna de las fotografías de la fuente que bueno que simplemente son más de recuerdo porque son las típicas no por así decir postales no que uno se lleva de un sitio en los que bueno pues simplemente tiene ese retrato de cómo era de cómo era el lugar además coincidió algo interesante que es que según nos íbamos de la de la fontana de trevi empezó a aparecer policía para vallar la zona y en esta foto veis como están echando a la gente porque iban a vallarla para empezar los trabajos también de restauración en la fuente del año jacobeo o de limpieza relacionada con otra cosa así que si vais este mes yo creo que ahora mismo la fuente os la vais a encontrar cerradas y nos quedaba un punto que visitar de roma que era la basílica de san pedro que el día de los museos vaticanos no pudimos visitar decidimos dejar para otro momento porque la cola por la tarde era muy larga y fuimos sobre las 8 de la mañana donde esperamos una media hora de cola más o menos para entrar se abre a las 8 de la mañana fuimos sobre las 8 media hora a 40 minutos más o menos estábamos dentro pero pude aprovechar para hacer alguna fotografía de la plaza de san pedro por fuera ahí había un coche de carabinieri que le pude hacer alguna fotografía con ese 50 milímetros alguna fotografía de esa avenida que da a la plaza de san pedro que además me parece que transmite mucho la esencia de esa zona de roma y algunas de las fotografías de las columnas de la guardia suiza y como no algunas fotografías de dentro del interior de la catedral pero deciros que una vez cuando uno entra en la catedral de san pedro es todo tan amplio es todo tan inabarcable que a uno muchas veces le supera no tener tanta perspectiva y montes la óptica que montes no acabas viendo no sabes si montar una óptica más larga una óptica más angular si sacar un detalle de algún sitio y al final hice una foto de algo que me llamó mucho la atención que fue mirar hacia arriba y esa sensación de vértigo pero no hacia abajo sino hacia arriba de el arco que da la cúpula y la verdad es que me pareció espectacular ya sólo me queda deciros cuál fue la mejor pizza que pude comer en roma y aquí os haré el spoiler de todo el viaje de italia y ya terminando en la visita a la basílica de san pedro teníamos que ir a devolver el scooter al aeropuerto y ya coger el coche para continuar camino hacia hacia el resto de ciudades de italia pero ahí pasamos por un pequeño mercado de barrio que da el mercado de testaccio este mercado es el típico mercado de noves a encontrar turistas donde lo que había son establecimientos bien de ropa bien de alimentación una carnicería una charcutería y en uno de ellos compramos unas porciones de pizza que la verdad es que os digo y aquí os dejo una foto de las porciones cuando llegamos al apartamento antes de comérnoslas que fueron sin duda las mejores pizzas de todo el viaje a italia pues hasta aquí este primer vídeo de este viaje a italia de esta visita a roma espero que se os haya hecho ameno agradeceros si habéis llegado hasta aquí deciros que en próximos días os iré sacando algún vídeo es más tengo dos más pensados con este viaje a roma y también tengo pendiente a 31 con este 50 milímetros reiterar lo que os he comentado al principio lamentó no poder haber estado todos estos meses un poco más encima del canal de las redes sociales pero ya os digo por motivos laborales mes realmente me es imposible acercaros más contenido pero haré todo lo posible porque tengáis más noticias mías por aquí y nada nos vemos en el próximo hasta la vista